No le prendo el juego a nada, ¿vale? Perfecto. No le prendo el juego a nada. No vamos a tardar demasiado en cortar. Vamos a guardar todo lo que sean recursos. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden. No me gusta que me manden todo el tiempo. No tengo tanto como yo pensaba. No tengo tanto como yo pensaba. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. No me gusta que me manden todo el tiempo. a la puta me acabo de dar cuenta espérate hacer TP ahí arriba, tío vamos a hacer la caminata otra vez porque no hay nada dentro de la caminata le decía que yo, que se me olvidaba algo el arco mierda no 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 pues encantamos el arco y no hacemos nada más por hoy no 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 pues encantamos el arco y no hacemos nada más por hoy vamos a ver que le pongo a esto vamos a ver que le pongo a esto quiero ¡Gracias! 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 Ok, pues ahora sí. Ahora vamos de aquí. Y terminamos. ¡Toto!